...más clásico, ¿no?, de las chirigotas. Y dando un toque de atención, a que cuidemos los clásicos. ...más clásico, ¿no?, de las chirigotas. ...más clásico, ¿no?, de todos hay un autor que no sube fijo. Porque no sepan el mundo que pueda cargar con el canijo. De todos los montañeros, el mejor no es soñazaban. Es Rajoy el alpinista, les explicaré por qué. Porque el IVA lo ha subido. Porque el paro lo ha subido. Y el Aro lo ha subido. Rajoy el alpinista, no hay subida que se le resista. ¡Hay que ver, eh! ¡Hay que ver! ¡Hay que ver! Hay que verla que yo pasé con el fin del mundo. Tanto decir que se terminaba. Tres semanas acojonados con la profecía. Esa que decía, mañana el mundo se acaba. Por la culpa del calendario ese de los mayas, pues no jugué ni a la lotería. Salió el número al que juego y por poco me mata mi María. He tardado mucho tiempo en superar ese trance. Yo le puedo asegurar que no ha sido fácil. Olvidarme del pecante. Y hoy de repente me he dado cuenta. Que el fin del mundo sí que llegó por lo que yo he visto. Porque al levantar el telón y en el falla no quedaba ni grito. De todos los montañeros, el mejor no es soñazaban. Que Rajoy el alpinista, les explicaré por qué. Porque el IVA la ha subido. Porque el IVA la ha subido. Y la luz la ha subido. Rajoy el alpinista. No hay subida que se le resista. El público queriendo dejar claro que no están solos. Y aquí está el respetable del gran teatro Falla. Premiando, bueno, pues su plecha en estados simpáticos. Vuelve la camiseta estrella de este Coat 2013. La de Naranjito. Y por cierto, la magia del Twitter. ¡Suscríbete al canal!